¡Toma! 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 Bajarito de los puentes, bueno, bueno, tibirito, sientes que salga de la noche Bajarito de los puentes, bueno, bueno, tibirito, sientes que salga de la noche Bajarito de los puentes, bueno, tibirito, sientes que salga de la noche Porque me haga perder como crema de mi amor Quema de este cabello, se lo pones en su boca y por mi nada de los puentes Bajarito, bajarito, bajarito de los puentes, bueno, tibirito, sientes que salga de la noche Bajarito, bajarito de los puentes, bueno, tibirito, sientes que salga de la noche Bajarito de los puentes, bueno, tibirito, sientes que salga de la noche ¡Gracias!